que nadie sabe que paulina y yo somos muy amigos nos conocemos y es mucho paulina porque es una estrella porque conjuga lo mejor que puede tener una estrella del pop que es imagen y buena música siguiente carta o no veo a ver son de paul me los van a hacer grandes y ahora que venga